presenta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, la informa Tziki Félix, hoy es jueves siete de mayo y aquí están los titulares. La junta escolar del condado de Fairfax vota sobre una controversial propuesta, enseguida le diremos de qué se trata. La alcaldesa del distrito busca crear empatía entre los jóvenes de la capital del país en Téresecomo. Además, la lucha inagotable de un joven mexicano le permite alcanzar su sueño americano. No se pierda la segunda parte de nuestro reportaje especial. Hoy conoceremos los primeros pasos para lograr un hogar bicultural. Los detalles en todo bebé. Un sistema de alta presión genera un espectacular panorama climatológico. Yo les diré que nos separa para los próximos días a continuación. Es hora de noticias. Univisión Washington a las seis. Muchas gracias por acompañarnos. La junta escolar de Fairfax se prepara en esos momentos para una importante polémica votación. Con esta historia comenzamos nuestra edición el día de hoy. Nuestra compañera Liliana González nos informa de qué se trata. La junta escolar del condado de Fairfax votará hoy en esta escuela sobre un tema candente que cada vez se enfrentan más los sistemas escolares de la nación. Incluir o no el concepto de identidad de género en sus políticas antidiscriminatorias. Las opiniones sobre esta medida parecen divididas. Este padre de familia la considera una distracción. Que tenemos que traer mucha gente aquí para decir no. Es que el school board tiene que concentrarse en mejorando educación en la comunidad. Matemáticas, ciencias, inglés, escritura y historia americana y no concentrarse en la política y cambiar la vida social. En cambio ella dice que si la junta escolar vota a favor las implicaciones serían positivas. Es un avance en ganancia a los derechos humanos porque hay un estudio que dice que muchas transgéneros en este país han abandonado la escuela. Él se opone a la idea de tener baños y casilleros mixtos en las escuelas. El condado no tiene la plata, el dinero, para hacer cambios que es innecesario. Porque cuando nacimos en este mundo, nacimos un hombre o nacemos como una mujer. No hay entremedio. Para ella, este es un paso en la dirección correcta. Que este país es el país de la libertad, la nación que habla de la esperanza de que sí podemos soñar. Dejen soñar a las mujeres trans. Déjenos soñar porque no pueden exigirnos este algo que cuando no nos pueden exigir que seamos mejores si no tenemos las herramientas. De ser aprobada la medida, el condado ha dicho que contratará a un asesor para implementarla. Para el autor de la propuesta, es imperativo que el condado de Fairfax, teniendo la división escolar más grande de Virginia y una de las más grandes del país, deje claro que protege, valora y acepta a sus estudiantes y empleados por ser quienes son. En Fairfax, Virginia, Liliana González, Univision. Le cuento que los miembros de la junta se reunirán hoy a las siete exactamente en una hora en la escuela secundaria Luther Jackson en Falls Church. Esta noche en nuestra edición de las once le tendremos una actualización de esta historia. Por otra parte, hoy se dio a conocer un video en el que la policía de Fairfax, Virginia, interviene con un hombre alegadamente desarmado quien luego murió por disparos hechos por un oficial. En el video se ve la persecución hacia el vehículo de David Masters en el dos mil nueve, mientras la policía hace varios intentos por detenerlo. Cuando finalmente Masters salió de su vehículo, un oficial de la policía dispara. A pesar de que no se ve en la cámara, él aparentemente había causado daños en una florería antes de ser perseguido por las autoridades. El video fue publicado después de varias solicitudes para el jefe de policía Edwin Ressler, quien al entregarlo dijo que el oficial ya no trabajaba con la unidad policial. Le cuento ahora que en Rockville, Maryland, cuatro personas resultaron heridas después de que un auto chocara contra una oficina. Ahí estará viendo las imágenes y los estragos después de esta colisión. Ahí está en su pantalla. Aparentemente el auto se aceleró en una salida de un estacionamiento público. La conductora perdió el control y fue así como el carro fue a estrellarse contra la oficina. La conductora era una persona de edad avanzada. Y la policía del condado de Prince William culminó una operación que comenzó el mes pasado donde arrestó a siete hombres por tratar de tener sexo con menores de edad. La policía informó un equipo informó un equipo del norte de Virginia que detectives del condado de Prince William y de la ciudad de Manassas realizaron un operativo con niñas posando en línea que fueron conectadas por varios hombres los cuales buscaban tener relaciones sexuales con ellas. En la misión los hombres fueron citados en el condado de Prince William y arrestados sin que ocurrieran mayores incidentes. Las autoridades agreguen que durante la estrategia no se involucraron niñas reales advierten que a los padres que vigilan a sus hijos mientras estos están en la internet. Ahora escuche esto. Un adolescente de 17 años y residente de Virginia pasarán los próximos 30 años en la cárcel. Esto ocurre después de que fuera hallado culpable por la muerte de este niño que está viendo en pantalla. Él tiene apenas ocho años de edad. El joven, Maryse Washington, alegadamente atacó a la hermanita de la víctima, quien de inmediato salió a defenderla. Fue cuando Maryse lo golpeó fatalmente. Maryse Washington será ingresado a una cárcel para adultos y con poca posibilidad de reducción de sentencia. Una mujer falleció en un incendio en el condado de Anne Arundel. Aparentemente el juego se inició por un fumador que estaba utilizando un tanque de oxígeno. Un vecino llamó al 911 justo después de las 11 de la noche el día de ayer miércoles, después de ver cómo salían las llamas por la ventana en este hogar que está ubicado en la avenida Disney. Los bomberos ubicaron el cuerpo de la mujer, la pronunciaron muerta en el lugar de los hechos. Hasta ahorita no está claro si es que los detectores de humo estaban funcionando. Ahora en otra información le cuento que el auditor del distrito de Columbia se encuentra evaluando el uso de cámaras corporales en el cuerpo policial de la ciudad. Y todo esto es para asegurarse que la uniformada esté cumpliendo con una serie de reformas ordenadas por parte del departamento de justicia. Las reformas surgen luego de una querella en el dos mil uno que decía que los policías del distrito eran los que más herían de bala a la gente entre las principales ciudades del país. También se evaluará si los videos de las cámaras corporales debe de ser algo público. Ahora por otra parte la alcaldesa Muriel Bowser se reunió esta tarde con jóvenes del distrito de Columbia en una iniciativa para acercar a la comunidad con el gobierno local. Los disturbios en Baltimore después de la muerte de Freddy Gray motivó esas conversaciones. La alcaldesa defendió la labor de los policías. Es importantísimo para mí que yo sepa de primera mano lo que estamos haciendo bien, dónde mejorar y queremos escucharlos. La mayoría de nuestros policías salen a trabajar a diario y hacen lo correcto. En otras noticias, el gobernador de Maryland, Larry Hogan, anunció el día de hoy una reducción en los peajes de Bay Bridge y Hayden Bridge hacia Harbor Crossings. Ahora los conductores de Easy Pass solamente pagarán dos dólares cincuenta centavos. La tarifa para aquellos que paguen en efectivo. Estas nuevas tarifas serán efectivas el primero de julio y la acción de inmediato fue criticada por legisladores demócratas. Sin embargo, el gobernador no fue tímido en responder. Es lo que prometí hacer, lo que dije en campaña y por lo que la gente votó. Y francamente, no me interesa lo que opinen los demás. Quienes pareciera que se quejan solo por proteger de status quo para aumentar impuestos y peajes. Ya llega el aroma al fin de semana y para saber que podríamos estar esperando para los próximos días. Pasemos con Marcela Rodríguez y un adelanto en el tiempo. Marcela. Con mucho gusto, Titiki. Feliz jueves presocial. Hemos gozado de un día espectacular y esto gracias a un sistema de alta presión que ha generado un placentero día con temperaturas cálidas y por supuesto cielos mayormente soleados y es que este ha sido el panorama en el cual hemos gozado de este espectacular jueves. Sin embargo, a nivel nacional, observen como más al noroeste se están viendo azotados por todas estas precipitaciones que inclusive increíblemente a esta altura del mes de mayo cuentan con sistemas de nieves en pleno desarrollo. Y ahora dándole un vistazo a las temperaturas actuales se registran 82 grados con cielos soleados, esas temperaturas cálidas y ambiente estable. Y en horas de la noche se registrará una temperatura mínima de 57, temperaturas frescas, pero los cielos estarán despejados. Te esperamos Marcela, muchas gracias. Ahora la pregunta es para usted. ¿Cree que el gobierno federal esté escuchando nuestras llamadas innecesariamente? Pues una corte federal así lo cree. De hecho, afirma que la cantidad de récords de archivos de llamadas que analiza el gobierno es excesiva. Fernando Pizarro nos amplía. La recolección de información de llamadas telefónicas de los estadounidenses por parte de la Agencia Nacional de Seguridad es excesiva e ilegal, determinó una corte federal. La NSA ha recopilado récords de llamadas de todo el país con el objetivo de proteger la seguridad nacional, pero según este abogado la corte decidió que el programa se ha sobrepasado. Está mucho más allá de lo que el congreso autorizado y eso convierte esto en algo ilegal y la constitución que protege la privacidad de las personas no es absoluta y eso quiere decir que hay circunstancias donde el gobierno puede invadir eh tus derechos constitucionales pero para poder hacerlo necesitan justificación. Este programa saltó a la luz tras las revelaciones del ex funcionario de la NSA Edward Snowden, quien sigue exiliado en Rusia ante amenazas de ser procesado en Estados Unidos. La Unión Americana de Libertades Civiles demandó para cambiar estos programas. Claramente la corte indicó que la recopilación a nivel nacional de récords de llamadas y que el gobierno recolecta información de llamadas de cada estadounidense viola la ley. Testificando ante el congreso a la nueva fiscal general Loretta Lynch, defendió el programa de la NSA como una herramienta vital para la seguridad nacional. En el congreso hay propuestas para terminar con el programa, pero hay quienes quieren mantenerlo. Expertos legales creen que este caso sobre cuanto escucha el gobierno de nuestras llamadas telefónicas podría terminar siendo decidido por la Corte Suprema. Desde Washington, Fernando Pizarro, Univisión. Nos vamos a una corte pausa, pero no se vaya porque ya llegó el abogado José Bertierra con importantes consejos sobre el tema migratorio. Además, escuchamos el drama de un joven soñador que busca alcanzar el sueño americano a pesar de estar atrapado en la burocracia de inmigración. En breve conoceremos métodos para lograr que tus hijos crezcan hablando dos idiomas. Más adelante en todo, bebé. Este segmento es patrocinado por Gabriel Zárate de Nationwide. Comparte más momentos en familia. Más alegría entre amigos. Comparte más sabor campero. El pollo con el sabor auténtico latino que recuerda. Y ahora, ese mismo sabor está en los nuevos camperitos. Cinco trocitos de pechuga de pollo por solo dos noventa y nueve. Son los hermanitos del pollo que tanto te gusta. Aprovecha y compártelo hoy mismo. La preparación hace la diferencia entre un buen platillo y un platillo de excelencia. Yo comencé trabajando en la cocina y luego fui a la universidad para superarme. Obtén tu título en cocina en el sistema universitario Ana G. Méndez Capital Area Campus. Tenemos la receta para prepararte. Un programa bilingüe donde mejoras tu inglés y español. Acreditamos tus estudios y experiencias. Ofrecemos horarios flexibles y un programa internacionalmente reconocido. ¡Inscríbete ya! Con gran orgullo celebramos un año más a la escuela de los grandes. Y para celebrar los lograntes nos unimos a Maseca. Para juntos rifar 16 refrigeradoras en el mes de mayo. Verán dos refrigeradoras por tienda. El primer sorteo será el domingo 10 de mayo. Y venga cualquiera de las ocho sucursales de Mega Mar. Inscríbe a mamá y prepárate para ganar. Son 16 refrigeradoras, electrodomésticos y muchos regalos sorpresas. ¡Gracias Supermercado Mega Mar! Segundo Sorteo, Domingo 31. Cada mes. Próximas salidas. Diecisiete y treinta y uno. De mayo. Transporte Zuleta. Prestigio, confianza y seguridad en sus envíos. Subir de peso fue fácil. Lo único que tenía que hacer era sentarme a la mesa a comer. Perder peso es mucho más difícil. Tengo que esforzarme todos los días. Pero con cada paso, reduzco mi riesgo de padecer diabetes tipo 2 y enfermedades cardíacas. Y eso hace que cada paso, cada opción, todos los días, valgan mucho la pena. Para ayudar a ponerle alto a la diabetes, visite portufamilia.org o llame al 1-800-DIABETES. Y ya se encuentra con nosotros el día de hoy el abogado José Pertiera para responder a todas sus preguntas sobre inmigración. Bienvenido José, y gracias por acompañarnos una vez. Gracias Chiqui, un placer estar contigo nuevamente. Verde, que te quiero verde. Bueno, dicen por allí que es un poquito más como eh, aqua, ¿no? O turquiza. Pero bueno. Vamos a pasar con la primera pregunta. José dice, me llamo Mario y soy guatemalteco, pero no tengo papeles. Me casé con una mujer puertorriqueña. No tenemos hijos todavía. Quiero saber si puedo arreglar mi situación legal a través de mi matrimonio. Respuesta. Mira Mario, siendo boricua, tu esposa es ciudadana de los Estados Unidos. Si entraste en los Estados Unidos sin haber pasado por la garita de inmigración y si has estado aquí más de un año sin autorización, tendrás que pedir un perdón por la ley del castigo. Esa es una ley que te obliga a pasarte diez años en Guatemala antes de calificar para la residencia. Tendrías que probar que tu esposa sufriría extremadamente esa larga separación para que te den el perdón. Es más difícil probarlo si no tienes hijos. Pero no te queda más remedio que tratar. El perdón se pide en los Estados Unidos. No corre peligro si lo pides. Vale la pena. Buena suerte, ¿no? Buena suerte para él. Ahora vamos con la siguiente pregunta. José dice ella. Mi nombre es Alicia y soy peruana pero soy residente permanente. Me quiero hacer ciudadana. Mi problema es que me dieron la residencia nueve meses después de que me había separado de mi esposa. Me divorcié después de recibir la tarjeta. ¿Cree usted que eso me puede traer problemas? El matrimonio fue por amor, no por papeles. No cometí fraude. Uf, Alicia. Te traería un montón, pila, burujón, puñada de problemas. Estarías poniendo en jaque tu propia residencia. Los oficiales de inmigración no son bobos. Están entrenados a indagar sobre cuándo se separó la pareja si es que lograste la residencia por matrimonio. Y acostumbran a pedirte el decreto de divorcio y verificar la fecha de separación. Si ustedes se separaron antes de que te aprobaran la residencia, te niegan la naturalización y es posible que inicien un proceso de deportación. El matrimonio quizás no fue fraude, pero inmigración diría que la residencia sí. No muevas fichas, quédate así como estás, tranquilita. Quiere decir que sí podría quedarse por tiempo y eventualmente ser ciudadana. Exacto, sí, sí. Porque para renovar la tarjeta no le piden el decreto de divorcio, pero para serse ciudadana, sí. Mejor que se queden las cosas así. Que se queden así. Gracias, abogado. Muchísimas gracias. También a ustedes que nos están enviando siempre las preguntas y le pedimos que lo siga haciendo. Las preguntas sobre inmigración lo puede hacer a través de las redes sociales de Facebook y de Twitter. Aprovechamos también para hacerles saber, este domingo tiene cita con nosotros, ya que tendremos al abogado per tierra en perspectiva nacional con preguntas, respuestas y todas esas cuestiones que ustedes tienen con respecto al tema migratorio. Así que este domingo, abogado, estaremos aquí. Nos veremos otra vez el domingo. Claro que sí. Muchos mexicanos son indocumentados por doble partida. Sus padres nunca los registraron en México y por lo tanto, no existen para las autoridades. Un joven sin identidad que logró superar las barreras para convertirse en un soñador de DACA, Karina Ayapor, nos presenta esta segunda parte de su serie, Ni de aquí, ni de allá. Pascual Calleja siempre pensó que era como los demás niños inmigrantes, hasta que al crearse el programa DACA se dio cuenta que él no podría aplicar porque era doblemente invisible. No existía para Estados Unidos, pero tampoco para su país de origen México, porque su nacimiento nunca fue registrado. Al principio decía yo, culpaba yo a mis papás que por qué no me la habían sacado y después con el tiempo fui aprendiendo que no fue culpa de ellos, que ellos no tenían lo que necesitaban ellos para poder sacarla. Sin poder ir a México para registrar su nacimiento y sin poder aplicar para ningún beneficio, la cual inició una carrera contra el desánimo y así, determinado a enfrentar el peso de su realidad, encontró apoyo en la organización B Foundation. Tomamos su caso y al analizarlo en ese momento teníamos el foro binacional en el México Instituto del Woodrow Wilson Center en Washington y dijimos, pues qué mejor que llevar a Pascual a Washington para que de propia voz él como voz y rostro de este problema sea pues de su testimonio de vida. Con el apoyo de una consejera escolar, Pascual viajó a Washington para participar en el primer foro binacional de inmigración. I am here today to tell you that it is a reality. It is my reality. And for me it is a daily struggle. I am not invisible. En donde daría voz a quienes, al igual que él, son invisibles para las autoridades. I am standing right here in front of you. Toda la preparatoria Mason siguió de cerca el evento. Ahí sus compañeros rompieron en llanto al enterarse de su situación migratoria, de su coraje, de su valor por seguir adelante. Muchas gracias al Woodrow Center por apoyar esta iniciativa. Hay una ex candidata presidencial de México, Josefina Vázquez Mota, se conmovió de su historia. Luego lo citaron para supuestamente mandar unos documentos en el Consulado de México. Pero ya le aguardaba una sorpresa que cambiaría su vida. En ese momento, en vez de que dijera van a mandar los papeles, me alzó la hoja y me dijo este es tu acta. O sea, no van a tener que mandar nada, ya no van a tener que esperar más, este es tu acta, y aquí la tenemos. En ese momento, las palabras no pueden explicar lo que sentí. Estoy muy feliz. Ya con su registro que lo convierte en alguien de carne y hueso, Pascual aplicó para DACA y tras registrar sus huellas en migración, espera convertirse en abogado para defender a más inmigrantes que viven su misma tragedia, la de ser doblemente invisibles, la de no ser ni de aquí, ni de allá. Buenas tardes y gracias por acompañarnos en esta bella cálida tarde. Gracias a un sistema de alta presión junto a una fuerte ola de aire cálido, gozamos de temperaturas que sobrepasan el promedio regular de lo que normalmente se registra durante el mes de mayo, ya que por lo general no contamos con esas altas temperaturas, sino hasta durante el verano. Y en esos precisos momentos, el mercurio registra temperaturas en los altos rangos de los 70. El Distrito de Columbia cuenta con 79, Baltimore también, 79 grados, Hyattville 79, Fairfax 77 y Wilbridge Virginia con 78 grados. En las próximas horas, anticipamos un descenso en el mercurio y contaremos con temperaturas frescas que rondarán en los rangos de los 50 y leves 60 grados. Y para el día de mañana, viernes, estaremos finalizando la semana laboral con muy altas temperaturas, que nuevamente sobrepasarán los 84 grados. Y por supuesto, esta sensación térmica se sentirá casi en los 90 grados. Y es que estaremos llegando de igual manera al fin de semana, con cielos mayormente despejados, gozando de esas cálidas temperaturas. Sin embargo, observen toda esta actividad atmosférica a nivel nacional. Y ahora me despido con el pronóstico extendido, donde como observan son muy excelentes temperaturas. Casi por los 90's. Bueno, calientito definitivamente. Gracias, Marcela. Los hogares biculturales tienen la ventaja de poder aprender un segundo idioma desde muy temprana edad y como nos dice Vanessa Bernal en Todo Bebé, los padres juegan un papel importantísimo para lograrlo. A muchas nos ha pasado llegar a un país ajeno al nuestro y al formar una familia, los retos de crianza para nuestros hijos son muchos. En Todo Bebé lo sabemos y por eso no queremos dejar de darte estos consejos para poder tener un hogar bicultural. Una de nuestras bloggers, Maritere Bellas, autor además de algunos libros sobre este tema, nos compartió algunos consejos. El primer paso es tener claro el idioma que queremos que se hable en casa. Si vives aquí en Estados Unidos y quieres que tus hijos hablen español, es muy importante que hables español en casa. Mientras más temprano comienzas a hablarles en tu idioma, será más fácil. Está comprobado que mientras tus hijos comienzan a hablar un idioma desde muy chicos, más fácil les será aprenderlo. Lo mejor es exponerlo siempre a más de un idioma diariamente. De este modo, podrán aprender con sonidos y canciones para hacerles las palabras más familiares y hablarlas de manera más sencilla. Un artículo de Débora Castillo, fundadora de Tipi Tom's Tales y colaboradora en HipLatina.com, nos recomienda que aprender un segundo idioma requiere de motivación, tiempo, energía y apoyo de tus familiares. El segundo consejo que nos da Maritere es que un hábito muy importante como parte de tener una familia bicultural es leer. Construir tu biblioteca con libros con imágenes de tu país de nacimiento y que ayuden a repetir las palabras en español y en inglés, será mucho mejor para que tu bebé lo empiece a identificar. Estamos contigo en la crianza de tus hijos con los mejores consejos de mamá a mamá. No dejes de visitarnos en todobebé.com y de seguirnos en nuestras redes sociales. La información está en pantalla. Queremos estar cerca de ti. No lo olvides. Todobebé.com Este segmento llega a usted por Bestway Mundo Latino, el supermercado preferido de la comunidad. Está por comprar un auto. Antes de comprar, llame a TK Auto y compare. Tenemos acuerdos con prestamistas que piden poco dinero de enganche y le dan pagos más cómodos que los demás. Aunque tenga mal crédito, Tax ID e incluso puede comprar sin licencia, solo con pasaporte. Y le ofrecemos dos años de garantía. Recuerde, llame ahora mismo a TK Auto. 301-779-3425. 301-779-3425. 301-779-3425. Estudios revelan que las personas no saben sobre los descuentos que pueden tener en su seguro de automóvil. Gabriel Sarade encontrará para ti la mejor cobertura al mejor precio. Hola, soy Gabriel Sarate, su agente de seguros. Nosotros nos encargamos de que su póliza cubra todas sus necesidades, especialmente en el caso de un accidente. Ven con nosotros, te ayudaremos a ahorrar. Encontrarás la mejor cobertura al mejor precio. Llámanos. Llame al 240-283-6700. H. 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 Craig te ahorra más. Craig lo tiene. En H. H. Craig ahorra hasta 400 dólares extra hoy en electrodomésticos grandes. Craig lo tiene. Además, entrega el próximo día. Craig lo tiene. Ahorra hasta 400 dólares extra en electrodomésticos grandes hoy. Refrigeradores, estufas, hornos, lavaplatos y más. Marcas famosas, precios bajos, entrega rápida. Craig lo tiene. PICAPAR, el lugar para encontrar la parte para su auto al mejor precio. PICAPAR, ahora ofrece un sistema innovador de localización más fácil. Se acabó en buscar el auto del que necesitaba partes. Fácil. No más pérdida de tiempo buscando. Inventario completo y ubicaciones fortuna ya están disponibles en nuestro sitio web en www.picaparba.com. Wow. Precios baratos de PICAPAR con información detallada del inventario. Descúbrelo por ti mismo en nuestras dos localidades. PICAPAR, en Stafford y Fredericksburg. Abierto los siete días. El 18 de mayo inician los nuevos cursos de inglés y computación en la academia IMA. Tú, ¿ya hablas inglés o deseas mejorar lo que ya sabes? El método IMA cuenta con seis niveles. Es fácil y rápido de aprender. Estudia antes o después de tu trabajo o los fines de semana. Inicio de clases, 18 de mayo. No pierdas más el tiempo. Llama ahora y reserva tu espacio. Pregunta por el 3x1 para obtener un curso de inglés totalmente gratis. IMA. 20 años brindando calidad de enseñanza. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información deportiva. El técnico de la selección de fútbol mexicana, Miguel Herrera, se sintió como un niño hoy cuando visitó el parque Magic Kingdom en Walt Disney World en la Florida. Es que el piojo tuvo la oportunidad de patear el balón. Y Mickey Mouse de tapar los disparos. Luego entrenó algunos niños y te tomó fotos acompañado también de Héctor González Iñárritu, director general de selecciones nacionales. Herrera llegó al centro de la Florida para promocionar el duelo amistoso del tri contra Costa Rica que se jugará en el Orlando Citrus Ball el próximo 27 de junio. Y ahora les cuento que Manny Pacquiao fue operado en Los Ángeles de un desgarre en el manguito rotador del hombro derecho y según reportes los resultados de la cirugía son positivos. El peleador filipino podría estar fuera de actividad de 9 a 12 meses después de la llamada pelea del siglo que pasó el sábado anterior. Pacquiao y su equipo de trabajo revelaron una lesión en el hombro derecho que sufrió antes de su pelea con el estadounidense Floyd Mayweather. Esto ha generado además de polémicas varias demandas en su contra. Bueno, y Shaquille Neal se cayó en pleno programa de televisión. El video ya le ha dado la vuelta al mundo. Vean esto. Todo ocurrió en el medio tiempo de la transmisión del partido Clippers vs Rockets cuando Neal se levantó de la mesa y uno de sus pies quedó atado con el cable de lo que parecía un parlante. El ex jugador de la NBA perdió también hasta su zapato en la caída. Sus compañeros de televisión no pudieron aguantar la risa. Shaq publicó el video en su cuenta de Twitter y ofrezó 500 dólares al mejor meme. ¿Qué talito? Hasta aquí la información deportiva. Que tengan todos una buena tarde y feliz noche. Este segmento es patrocinado por C&G. Y diga sí a C&G. Su dealer amigo. A la hora de enviar nuestras remesas a los que más amamos solo podemos confiar en la Chiquita Express. La empresa líder en envío de dinero. Además ofrecen el servicio de cambio de cheques y pago de utilidades. La Chiquita Express. Diez sucursales. Hay una muy cerca de ti con horarios extendidos. Comparte más momentos en familia. Más alegría entre amigos. Comparte más sabor campero. El pollo con el sabor auténtico latino que recuerda. Y ahora ese mismo sabor está en los nuevos camperitos. Cinco trocitos de pechuca de pollo por solo 2.99. Son los hermanitos del pollo que tanto te gusta. Aprovecha y compártelo hoy mismo. Soy Julio Valenzuela y formo parte del primer grupo de agrodados del programa de maestría del sistema universitario Ana G. Méndez. El programa bilingüe fortaleció mis habilidades en mi profesión. A diario en mi trabajo tengo que comunicarme con mis clientes en inglés y con mis empleados en español. Así que mi educación bilingüe ha hecho una gran diferencia. Hoy tengo más confianza en mí mismo. Reescribe tú también tu historia con el sistema universitario Ana G. Méndez. con gran orgullo celebramos un año más a la escuela del hogar. y para celebrarlo lo grande nos unimos a Maceca para juntos rifar 16 refrigeradoras en el mes de mayo. Serán dos refrigeradoras por tienda. El primer sorteo será el domingo 10 de mayo. Venga cualquiera de las ocho sucursales de Mega Mar. Inscríbe mamá y prepárate para ganar. Son 16 refrigeradoras electrodomésticos y muchos regalos sorpresas. Gracias supermercado Mega Mar. Segundo sorteo domingo 31 de mayo. Y si usted es fanático de la música urbana la bachata el merengue y otros géneros no se pueden perder el Latin Explosion 2015 un concierto que contará con una variedad de estrellas de la música. Dirección Washington regalará cinco pares de boletos. Para participar sólo se debe enviar la palabra latín al 90 900. Este espectacular concierto es traído gracias a el sol 107.9 y se llevará a cabo el sábado 23 de mayo en el Petro Center. Buena suerte para todos y a nombre de todos los que hacen posible su noticiero. Muchas gracias por la sintonía. Nos vemos una vez más a las 11 aquí en Noticias Univision Washington. Muy buenas tardes.